Maldita tendencia a dramatizar Juro que cuando te fuiste me costaba respirar Nada vale como el primer adiós ¿Por qué confundes la novedad con el amor? Un golpe riego cuando lo hago Otra versión de mi tirada en mi cuarto Obsesiva trazando pasos Intentando entender Sin nada mejor que hacer Más que darle vueltas a tus razones Escuchar tus explicaciones Escribirte diez mil canciones ¿Y todo para qué? No, no era para tanto Nadie entendía por qué ya nunca salía y me pasaba todo el día llorando por... Alguien que seguía como sin nada su vida Como loca me entendía rogando A veces perdidos Te quiero, vacíos, me llamas, te digo Nunca voy a regresar Esa versión de mi tirada en mi cuarto Obsesiva trazando pasos Intentando entender Sin nada mejor que hacer Más que darle vueltas a tus razones Escuchar tus explicaciones Escribirte diez mil canciones ¿Y todo para qué? No, no era para tanto, no era para tanto Y no, no era para tanto, no era para tanto Y no, no era para tanto, no era para tanto Y no, no era para tanto, tanto No tener lo que quería, nulo mi criterio Ni siquiera eras mi tipo, no era nada serio Nada especial, podría decir promedio Gaste mi tiempo llorando Cuando no eres para tanto No, no eres para tanto No, no eres para tanto Y no, no eres para tanto Tanto No era para tanto, tanto